seguimos con otra reacción aquí en el canal ya vamos por la que corillo como por la tercera por ahí y ahora vamos a reportarnos con el combo de RD esto es lo nuevo de Rochi RD featuring El Foster pana falso no conozco la data completa de lo que es el movimiento RD pero tengo dos o tres artistas que me tripean y le doy un poco de seguimiento Rochi RD es uno de esos pero Elio y El Foster no estaban como que en una tiradera o algo así pero aparentemente se unieron para la vuelta esto se llama pana falso eso vamos a ver que es lo que es vamos allá son pana falso pana traicionero cuando he visto dobla por dinero y ya perdí la cuenta de lo que doblaron cuánto juran lealtad y no cumplieron son pana falso pana traicionero Rochi RD como vuelvo y le repito es uno de los artistas que me tripea aunque ese corito ahí ya me recuerda a otro tema que él tenía un pobre traicionero diablo como es que se llama un pobre yo no sé qué carajo el corito me sonó similar es que a mí me gusta el palabreo de la manera en que le engancha el floteito el chamaco le mete me recuerda siempre a lo que es a Monkey Black un poco con Rest in Peace Monkey Black ese era uno de los DRD que a mí me tripeaba yo me disfrutaba ver los videos de él para ese tiempo no había Instagram pero él era un personaje más de YouTube todavía Monkey Black siempre activo Rest in Peace Monkey Black yo se la doy a él y el que no lo quiera mirar así es un poco ciego no conozco el movimiento de RD completo pero sí me atrevo a decir que Rochi RD fue el que revivió el rap dominicano cuando la gente estaba enfocada un poco más en lo que era el dembow él con el rap hizo que los fanáticos nuevos se interesaran en el rap dominicano y para mí la rompe no puede estar quitado siempre hay otro maquinando por eso aquí no hay para estoy a lo que el otro diga ellos piensan que uno borra uno los huevos se lo archiva cuáles son los que se doblan lo que uno le da comida esos amigos de mentira que te codician lo tuyo mentira que te codician lo tuyo que te celebran los chistes pero con su demagogia alto de tu día te te conozco Juan Careta cuando tú me necesitas te me pintas zanahoria para una falso para una traición le metió bien Rochi RD es otro más que le ha dado cualidad a su trabajo se la tengo que dar porque es de esos artistas dominicanos que se toman en serio su carrera y por qué digo eso porque hasta cuando se trata de tiraera siempre ha dado un nivel bueno trae las tiraeras hasta con video algo que creo que no ha hecho mucha gente creo que esa se la tengo que dar a Rochi también que es uno de los primeros en activarse con las tiraeras flow video de que vamos para atrás y para adelante con video y todo en dos días let's go diablo es que ese coro ahí suena bien pero se me sigue acordando al otro ese de Rochi RD yo creo que es un pobre diablo algo así que él dice así que se llama el tema verdad pobre diablo no sé alguien que me deje saber pero me recuerda un poco la melodía del coro a ese otro coro de Rochi las traiciones siempre vienen de los panas más cercanos a ti no se te va a virar que tú nunca le has dado la mano ellos siempre me han dicho que yo soy como su hermano y yo sabiendo que en la tuna me tomeran los gusanos yo no creo en socios el foster fue otro el foster fue de los raperos que la gente era se la daba porque era rapero full y de repente pegó la vuelta con Dembauer fue al revés de Rochi que por cierto lo entrevistamos en el comité urbano si quieres ver esa entrevista está disponible en el canal ponga ahí el foster el comité urbano y se supone que te salga ahí porque el enemigo está en casa es el primer intruso lo uso a la mía a mi conveniencia ya no estamos en rabia esto es a inteligencia ya no estamos en gente estamos en hacer la diligencia no vamos a dejar que se pierda nada por negligencia me gustó eso ahí en otras palabras ya no están en negatividad se están uniendo por la funda porque es verdad si todos los artistas de RD hacen una unión crean ese mercado entre ellos y todos siguen creciendo porque RD tiene talento también a nivel de lo que es el dembow se tiran ese estilito para disco que es diferente a lo que es el reggaetón a nivel de palabreo RD también tiene par de gente que le mete a lo que es el liriqueo el temita está chillin el temita está chillin me gusta el video no es el tema le hablo claro por lo menos para mi verdad no es di que wow pero el junto está chillin el junto está chillin el coro es lo que no me tripea tanto porque me recuerda mucho al tema ese de Rochi soy un infeliz pobre diablo no sé cómo se llama el tema pero esa vuelta sacando eso el temita está chillin opinión del tema y videoclip pana falso de Rochi RD featuring el foster 10 siendo lo más cabrón 1 siendo una mierda yo le doy un 8 a este tema yo creo que un 8 es un número bastante justo el coro sacando aparte de lo de la melodía que me recuerda al otro tema de Rochi RD lo de pana falso estuvo bien el palabreito que le metió Rochi me gustó como le metió el foster me gustó la pistita está chillin también no sé quién la produció pero un charajo al productor la pista está buena yo creo que un 8 es un número bastante justo para este tema pero como siempre les digo Bebo mi opinión no importa un carajo a los artistas si llegaran a ver esta reacción porque últimamente están activos por ahí mi opinión no importa un carajo Bebo tengo ese live chat ahí esas son las gente que consume tu música vamos a ver qué está opinando la gente de lo que es pana falso de Rochi RD y el foster Nera Josué dice que es un 7 y medio Manito Tukey dice que es un 10 Zap Blue dice que es un 6 Junior dice que es un 8 y medio Atorre dice que es un 8 Omar Finor dice que es un 7 y medio Chima dice que es un 7 Ismael Pérez dice que es un 7 Kevin dice que es un 8 Andrés dice que es un 7 Lito dice que es un 9 José Ortiz dice que es un 7 Ismael Pérez dice que es un 7 AJ Jiménez dice que es un 5 Jay Vega dice que es un 6 Talisa y Mary le mete dice Team Guaguaguá le da un 7 un charabas ahí a todos los Team Guaguaguá estamos activos ese era el otro artista que se me estaba quedando los otros días cuando yo estaba mencionando artistas de RD se me estaba quedando el Fostel y Rochi Gracias por ver el video.